me llamo javier caro y ayudo a los inversores a entender el nuevo real estate creo que el living es la mejor oportunidad para hacerlo posible parece que ya nos hemos acostumbrado a la palabra coworking y la usamos con mucha normalidad pero va a haber que ampliar el vocabulario incluir también el co living de qué hablamos que puede parecer obvio pero de qué hablamos cuando hablamos de co living pues cuando hablamos de co living hablamos de una pequeña categoría de momento será más grande dentro de la categoría living nosotros en cbr siempre pensamos en hacer las cosas de manera un poco disruptiva y lo que nos sentamos es a mirar y a decir en vez de pensar las cosas desde el desde el suelo desde el urbanismo desde lo que hay ahora mismo vamos a quitar premisas y vamos a pensar el ciclo del ser humano y a partir del ciclo del ser humano con lo que ha ido cambiando estos últimos 30 40 años vamos a ver qué huecos existen ahora mismo que no den servicio a esas necesidades que existen y cómo podemos rellenarlos y uno de ellos es el co living que que está un poco más entre los 20 y los 35 años pero sí es verdad que no es tanto un tipo de activo sino una forma de operar un activo inmobiliario dentro de esto da servicio no sólo a los 20 o 35 años sino que intenta ser mucho más amplio y ahora hablaremos yo creo que en el futuro lo será has dicho la palabra dar servicio es decir no estamos hablando sólo de residencial sino justamente de servicio y si no me equivoco de valor añadido para el usuario cómo cómo funciona eso pues cuando tú te mudas a una ciudad o cuando eres un joven profesional o un nómada digital y quizás sean los más identificados dentro de este círculo no buscas tanto el que euro metro cuadrado tendré cuando me alquile un piso o si buscas el total pero buscas más que contenido me van a dar no no es tan importante el location 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 que decimos siempre sino location quizás experiencia y comunidad entonces si tú a alguien que viene de fuera le haces un landing tan bonito como puede ser un un espacio co-living donde ya hay una comunidad ya están los espacios activados va a conocer a gente que está en su mismo momento de vida es importantísimo donde sucede esa magia que no sucede en un residencial tradicional tienes un estudiante encima una persona 80 años a la derecha y alguien con el que te llevas mal a la izquierda que hace ruido los lunes por la noche sucede la magia entonces comparando realmente qué tiene uno que tiene otro de ventajas desventajas te diría claramente la comunidad claramente los eventos y ese landing que tienes en la ciudad no se puede cuantificar no te puedo decir esto supondría 50 o 100 euros más al mes pero si te puedo cuantificar todos los servicios que vienen en ese ver la vivienda como un servicio más que como un ladrillo frío en esta vivienda como servicio tienes por ejemplo suministros incluidos agua luz gas tienes todas las plataformas de suscripción de las que todos conocemos de vídeo de audio de logística tienes ya wifi dentro del activo global tienes que preocuparte por contratarlo tú tienes espacio de coworking que es real no es una sala que tú vayas a trabajar sino que es una sala que tú vayas a trabajar un espacio realmente hecho de coworking incluso operado por algún operador experto de coworking si no es el mismo operador de co-living tienes un gimnasio que repito puede ser una sala pero que normalmente es algo más grande y en fin tienes una serie de comodidades amoblarlo o sea no tener que amoblarlo al principio no pagar una comisión de agencia cuando llegas que te puede suponer al mes unos 300 euros 350 euros al mes y lo miras como algo temporal de en torno al año año y medio que son las estancias si comparas con un residencial tradicional en el cual te alquilas un estudio por unos 700 800 euros en una gran ciudad yo creo que las ventajas son bastante más grandes que las desventajas gran desventaja sacrificas parte de tu espacio privativo que es súper importante pero que hay parte basada en tecnología que se puede quitar para poder ganar mucho más de lo que tú ganarías por ti mismo en un espacio tuyo solo porque realmente ahí cuando hablas de estudio de alguna forma igual que cuando hablamos de coworking pensamos solo en el espacio en una silla y es mucho más en el espacio de co-living entiendo que muchas veces puede que pensemos directamente en un estudio una habitación con esos espacios compartidos eso puede dar cierto miedo a algún público que quiera acceder a este tipo de soluciones más que miedo el que no cubra la necesidad de cierto público si tú tienes una familia y tienes dos hijos probablemente no te puedes alquilar cuatro estudios seguidos para poder estar en el co-living entonces como ahora mismo lo más sexy lo que más demanda puede tener es ese joven profesional 20-35 años la oferta se está adecuando a lo que ahora mismo puede encajar mejor que es estudio o una habitación si es verdad que hay promotores y desarrolladores de co-living a nivel mundial que ya se están focalizando en familias por ejemplo y que son capaces de hacer apartamentos de uno, dos, tres, cuatro dormitorios pero tener todos los servicios y esto al final tenderá a converger entre el residencial tradicional y lo que viene siendo una vivienda pura, flexible con todos los servicios habrá toda una mala gama de colores en el medio que vamos a experimentar y vamos a poder disfrutar lo que no puede ser es que tengamos un portfolio de real estate de hace 40 años y que sigamos haciendo las mismas cosas de hace 40 años más o menos hay que transformarse tal y como la sociedad nos pide que nos transformemos y por eso hay que mirar qué necesita el ser humano en cada época para poder darle una experiencia más allá de un ladrillo Yo creo que lo has dicho, tendencia es la palabra, entiendo que además no es una tendencia que sea de aquí, de España es una tendencia global en la que nosotros nos estamos integrando y estamos aprendiendo a la vez que el resto del mundo Sí, no estamos inventando nada, no estamos inventando la rueda lo que estamos haciendo es simplemente ver qué macro tendencias hay en el mundo que por dónde va la macroeconomía, por dónde va la tecnología y ese cambio cultural que ha habido brutal en las nuevas generaciones que no quieren tener coche, que no quieren tener muebles porque ven las cosas como uso, no ven las cosas como propias entonces esto está pasando al real estate y no digo que no haya un problema de acceso a la vivienda por ejemplo, por el ahorro medio que se tiene que tener o por los precios evidentemente afecta, pero que una persona joven no se quiere comprometer de como no lo está haciendo con una persona para formar una familia con 25 años y lo hace con 35, no se quiere comprometer con una vivienda quiere comprometerse temporalmente e ir probando si a los 35 años descubre que en Nueva York ha encontrado un trabajo y se quiere comprar una casa allí y quiere estar toda la vida, se comprará la vivienda probablemente o a lo mejor no, pero desde luego la mirará con otros ojos al final estamos dando solución para un segmento que a lo mejor no tenía una solución a su medida y por lo tanto cuando hay demanda entiendo que por supuesto habrá interés por parte de los inversores hay bastante interés, hemos tenido, relanzamos el departamento hace más de dos años de manera muy pionera y muy valiente hemos tenido muchas conversaciones en esa fase educativa de los primeros dos años con fondos de inversión sobre de qué iba esto ahora mismo hemos notado un cambio monumental cuando empieza a haber fondos de inversión de real estate puros que se dedican a comprar parte de la operativa de operadores de real estate de co-living y lo que hacen es juntarse, intentar hacer una estrategia conjunta una joint venture que se llama en la cual el fondo de real estate desarrolla digamos una plataforma de real estate y el operador la opera y esa sinergia es la que hace posible que el fondo de real estate tenga la mayor rentabilidad posible y el operador haga lo que tiene que hacer que es crecer el número de camas y hacerse escalable cuando te haces escalable eres más atractivo bajas el porcentaje de gastos operativos que tienes y eres capaz de asumir más y en esa película estamos ahora mismo con inversores yo creo que internacionales y operadores internacionales que están abriendo dentro de diferentes países sur de Europa es súper súper interesante para ellos de hecho tenemos aquí a operadores ya de Estados Unidos y de Asia llegando a Europa con muchísima fuerza y con muchísimo capital detrás y el único pain que hay ahora mismo sea quizás la regulación no existe una regulación a nivel Europa que indique qué hay que hacer para hacer co-living dónde me baso, en qué leyes, cuál es el alojamiento en la estancia media, cuál es la superficie media y aquí hemos tenido un decreto ley de Barcelona que intenta regular una vivienda parecida y tenemos al Ayuntamiento de Madrid como pionero incluyendo las palabras de co-living y de co-housing dentro de la modificación del plan general del 97 y aquí vamos a ver mucho 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 más movimiento sin duda yo creo que al final para resumir lo que estáis haciendo es trabajar en un espacio de oportunidad oportunidad para los usuarios que ven como tienen una respuesta para su vida que hasta ahora no tenían y oportunidad por supuesto para los inversores y oportunidad para la gente me quedo sobre todo con que el prisma que tenemos de enfoque no es el de vamos a hacer dinero vamos a hacer rentabilidad o vamos a conseguir que esta empresa valga mil millones vamos a conseguir que la gente tenga lo que nos está pidiendo que es vivienda con servicios y ver la vivienda como un servicio living as a service si tocamos esa tecla las otras dos van a venir solas pues muchas gracias Javi encantado un placer gracias Javi ¡Gracias! Música 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 Música